La Piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navejaba en este mar una piragua Que partía del balsa viejo puerto A las playas de amor en Chichagua Como te hablo el vendaval que estremecía Despacible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía Está llenando la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua La piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navejaba en este mar una piragua Que partía del balsa de un compuerto A las playas de amor en Chichar Como te hablo el vendaval que estrenacía Es pasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas y la energía Está llorando la de luz y de la llena Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Mira, la piragua, roja en el abuelo Gracias por ver el video.